Hola que tal chicos, bienvenidos a la tercera categoría de los premios de la Gala Espectral 2022 Son los premios de Chiringuito, son los premios de las reacciones a los partidos principalmente del Real Madrid que hemos tenido a lo largo de este año Como el vídeo va a ser largo porque vais a ver muchos clips, vamos a entrar ya a ver lo que es la votación Bueno, al igual que los anteriores, correo, el espectro Da igual, si da igual que esto escriba bien, mal, da igual Para adelante, déjame avanzar y déjame enseñar esos premios que hay El gol más ilusionante es el primero de ellos y como candidatos, como nominados tenemos estos El 2-3 que marcó Karim Benzema en ese Sevilla 2-Real Madrid 3 El 3-1 que marcó Karim Benzema en el Real Madrid 3-Paris-Seyrman 1 El 1-3 que también marcó Karim Benzema en el Chelsea 1-Real Madrid 3 El 1-3 que marcó en este caso Rodrigo Góez en el Real Madrid 2-Chelsea 3 Y el 2-1 de Rodrigo Góez en ese Real Madrid 3-Manchester City 1 Os dejo con las reacciones a esos goles Si lo hacemos en Twitch, pues mira ¡Eh! ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hace Benzema? ¿Qué pasa? ¿No ha entiendido nada en el fútbol? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha En las semifinales de la Champions Veo más pruebas El Chelsea meto al cuarto que el Madrid Marquez Derecho cuidado de estar Venga, la va ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al carro! Bueno, 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 bueno A ver El centro vendí Segundo palo Militao de cabeza Rodrigo la frontal Rodrigo abriendo para Militao Hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo, eh Hay que hacerlo Carvajal El centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es bueno! ¡Amarcado Rodrigo! ¡Amarcado Rodrigo! ¡Lodrigo! ¡Lodrigo de verida! ¡Lodrigo! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vinecios? Nada ¡Vamos! 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 ¡Nooo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué haces? ¡Marca al Madrid, joder! Bueno, el Sevilla está ya en la madriguera El Sevilla ya ni busca ganar el partido ni mierdas El Sevilla estaba ganando 2 a 0 Se ha cagao Se ha cagao y espérate que no te caiga el tercero Espérate que no te caiga el tercero Va, va, va Viene un inicio, viene un inicio, esa apertura para Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Pasa atrás, Karim, Karim, Karim ¡KARIM! ¡Vamoooos! ¡Anula esto también! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira cómo se alegra el equipo porque saben que esta victoria es clave Y porque, y porque, que no puede parar al Madrid ni los árbitros, tío, estos de mierda que hay en España, de verdad ¡Marca al Madrid! Y del más ilusionante al más excepcionante Lo tenemos aquí El 0-3 que marcó Timo Werner en el Real Madrid 2 Chelsea 3 El 0-1 que marcó Kylian Mbappé en el Real Madrid 3 Paris Saint-Germain 1 Y el 0-1 que marcó Rian Marez en el Real Madrid 3 Manchester City 1 Todos de la Champions y todos goles que mataron o casi al Real Madrid Vaya contra, no sé por qué había un boquetazo en el centro del campo del Madrid Marc amanece en esta contra, Marc al Manchester City Eh... El Madrid le cae 2 goles Es verdad que se complica más todavía También es verdad que quedan 20 minutos Eso va a llevar el Paris Saint-Germain Cuidado Mappé Este tío... ¿Cómo paras a este tío? ¿Cómo paras a este tío? Vaya perdida a Mody ¡Viene canteado! Apertura para Bryce Alonso al centro de dos Primeras ¡Se lleva el rebote! No se puede tener más suerte No se puede tener más suerte No se puede tener más suerte ¡No se puede tener másssyt Masterko! No se puede tener más suerte tío ¡No se puede tener más suerte tío! No se puede tener más suerte tío ¡Vaya perdida a Mody! ¡Vaya perdida a Mody! ¡D samafsor! Que drama Cicholotta Ancelotti out Cicholotta Pasamos de goles a Cabreos Y en Cabreos e ha habido unos cuantos ha habido unos cuantos Yo creo que estos tres son los más representativos Bueno, el primero es cabreo en sí Los otros son cabreos del partido en general Pero el primero fue ese gol que le anularon a Vinicius Junior En un Sevilla 2-Real Madrid 3 El que hemos hablado antes también Tremenda, tremenda esa El día del 0-4, bueno Firmo perder todos los años 0-4 Y que Madrid gane Liga y Champions, la verdad Lo firmo, firmo ahora mismo Y el Real Madrid 0-0, es uno de esos partidos De Liga Española en los que Nos divertimos mucho Vinicius Junior, Benzema, Benzema recorta Benzema con pie a la izquierda ¡La mano que ha sacado Herrera! ¿Mano o palo? ¿Larguero? Creo que mano, ¿no? ¿Por qué ha ido hacia arriba? Un golazo, tío Qué bien la he hecho Qué bueno en el corte, Benzema Ah, no, no, el palo, el palo Sí, sí, la ha pasado por el general ¡Puh, ho, ho, ho! Qué pisadita, ¿no? Digo Vamos que... ¡Uuuh! Que ni una imagen repetía Bueno, yo no sé si en el descanso salía alguna imagen Pero vamos No, yo el descanso estaba aquí Y estaban repitiendo otros partidos Ojo, esta que no era mala Viene Rodrigo con Benzema Uff, se ha liado ya mucho Es que mira qué muralla de jugadores ¡Uuuh, qué guay! ¡Uuuh, qué guay! ¡Yo pasé, Benzema para Vinicius! ¡Uuuh, lo salgo! ¡No voy a ello! Y encima era fuera de juego Bueno, o ha pitado fuera de juego No sé si era fuera de juego Hasta que no voy a ver la repetición No me creo nada Va a llegar a Casamiro, tío ¡Cuatro minutos! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero cómo va a llegar a ir cuatro minutos? Si solo en tiempo del portero en el suelo Han sido dos Solo en tiempo que ha estado el portero en el suelo Han sido dos Y después Han hecho En Madrid ha hecho un triple cambio El Osasuna ha hecho un cambio Y a los quince segundos Han hecho otro cambio Solo para tocar los huevos Para perder más tiempo Que yo no entiendo nada, tío ¡Ja, ja, ja! Bueno, Madrid se va con un empate a cero Pierde dos puntos Ha habido otro penalti que no le han pitado Ya es costumbre Va casi a uno por jornada Y... Y nada, Osasuna ha conseguido lo que venía a buscar El 0-0 ¿Cómo se ha ido Dembélé, Nacho? Poco al lado, Mayan Pues muy bien, pues ha marcado a Mayan Poco al dar aguja de córner Pues nada Qué guay, ¿no? Uy, lo que ha fallado Lo que ha fallado Ferran solo ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Salta habilitado? Carvajal ¿Qué no se...? ¿Qué boquete? ¿Qué boquete? ¿Qué hacen? Carvajal, no Es Nacho ¿Está Madrid con defensa de tres? Vaya balón de Álava Vaya balón de Álava Vaya balón de Álava ¡Qué desastre de partido de Álava! Pues yo no sé si han sido fuera de juego estos A ver... Casemiro protestando, no sé qué protestar ahora mismo Casemiro, tío No sé qué protestar Casemiro Casemiro, yo creo que no hay absolutamente nada que protestar, eh Vaya repaso se está llevando el Madrid He estado guamellano, no sé si fuera de juego Es que he estado guamellano, creo que no es fuera de juego Es que he estado guamellano, no es fuera de juego Ancelotti no aguanta esto, Ancelotti está fuera Y el Real Madrid, si no estaba buscando ya, empieza a buscar entrenador desde hoy mismo Si no estaba buscándolo ya Si no estaba buscándolo ya, desde hoy mismo está buscando entrenador para la próxima temporada Ostias Sí, a ver, a ver, vamos a ser campeones de liga igualmente ¿Este marcador en qué importa? Ostias, a este marcador le importa que no te pueden humillar de esta manera Oye, 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 cositas, cositas Ay, Vinicius, Vinicius Uy, 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 marca Vinicius ¿Es gol? No, no es gol ¿Es gol? ¿No es gol? ¿Por qué no es gol? Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no es gol? Tú, 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 ¿pero cómo van a anular esto? ¿Pero cómo van a anular esto? ¿Pero cómo van a anular esto? Me voy, eh Mato a alguien, eh, mato a alguien, eh Mato a alguien, eh, mato a alguien Mato a alguien, eh ¿Qué quieres anular aquí? ¿Qué quieres anular aquí? ¿Qué quieres anular? ¿Qué quieres anular? Mato a alguien, eh ¿Se lo hombro claramente? ¿Es esta forma claramente? Mata a alguien, eh Ay, chicos, chicos, mata a alguien, eh Chicos, ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar, eh? Chicos, ¿a quién hay que matar, eh? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar, eh? Esposas preventivas, me pongo esposas preventivas, eh Esposas preventivas, eh ¿Qué va a haberlo? ¿Pero qué tienes que ver? ¿Pero qué tienes que ver? ¿A quién mato? ¿A quién mato hoy? ¿A quién voy a tener que matar en el día de hoy? ¿A quién voy a tener que matar en el día de hoy? ¿Pero qué escándalo es este? ¿Qué están haciendo? ¿Pero que no tienes nada que ir a ver? ¿Pero que no tienes absolutamente nada que ir a ver? ¿Pero qué está mirando? ¿Pero qué está mirando? ¿Pero si esta jugada no tiene ni que mirarla? ¿Pero qué está mirando que le pegue con el hombro? ¡Está forzando! Está diciendo Está intentando autoconvencerse de que le va con el brazo A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? ¡Está lavado, lavado! ¡Puede, cuede, cuede! ¡Ah! ¡No! Comité técnico de árbitros corruptos Liga corrupta de mierda Y el Madrid Que no va a ganar el partido Que va a ganar la liga igualmente Aunque pierda el partido de hoy ¡Qué asco de liga! ¡Qué asco de árbitros corruptos de mierda! ¡Qué acaba de pintar! ¡Qué mano ni qué mierdas! ¡Qué mano! ¡Se le pega aquí! ¡Se le pega aquí! ¡Qué mano es esto, tío! ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué escándalo de liga! ¡De árbitros de mierda! ¿Pero qué acaba de arrolar, tío? ¿Qué acaba de hacer este gilipollas, tío? ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! ¿Cómo puedo hacer eso, tío? ¿Qué acaba de hacer este tío? ¿Qué acaba de hacer este tío? ¡Qué asco, tío! Y encima en el mismo partido En el que no te pitan un penalti clarísimo De Diego Carlos Es que esta gente, tío Es que esta gente, tío Es que esta gente de edad, eh ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza de competición, tío! ¡Qué vergüenza de competición! ¡Qué vergüenza de competición, tío! ¡Qué puta vergüenza de competición, tío! ¡Qué vergüenza de competición, de verdad! ¡Qué vergüenza de competición! ¡Para que vengan los del Barça! ¡Los me hacen ropa! ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! Apey, Franco Banegas, José López Y todo Y da Panzer Y el otro y el otro ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! El Madrid es el equipo más perjudicado de esta liga Desde hace 15 años ¡Qué puto escándalo, tío! Temporada tras temporada Y prácticamente partido tras partido Es que es increíble, tío ¿Qué se acaba de inventar este hombre? ¿Qué se acaba de inventar este tío? ¿Que estaba intentando autoconvencerse a sí mismo De que le ha pegado con la mano? Que, tío ¡Que le ha pegado aquí, por favor! ¡Pero vamos a pitarle una mano así! A ver, el momento random del año Del chiringuito Aquí hay donde elegir, eh Aquí hay donde elegir Eh... Hay clips muy buenos aquí, eh Hay clips muy buenos Tenemos el de... El día que di positivo en COVID Eh... En medio de un Villarreal 2 Liverpool 3 El vídeo que hice de ese Barcelona Que bueno, esto... Esto es random, ¿no? Que un día te haga yo un vídeo O un blog Hablando de un partido de Madrid De ese Barcelona Bueno, la verdad que es un poco... Es un poco random Pero me he pillado vacaciones Y... Y creo que también es un momento random De lo que ha ocurrido este año Eh... Hay un clip que vi ayer Que lo vais a ver ahora El... Uy, 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 uy Lo vais a ver ahora Es... Es espectacular Es espectacular Y... Durante Real Madrid 3 Manchester City 1 Y de ese mismo directo Eh... Un clip de... De Mohamed Espectro Ahora vais a entender el contexto Dentro del vídeo Me acuerdo que un poco En la frente, tío Uff... Me voy a quedar así Así dormido Hasta que empiece la segunda parte Así hasta que empiece La segunda parte Buah ¿Qué pasa, chicos? Ese momento de caer En la ala espectral Caerá, caerá A ver cómo os cuento esto Ja, ja, ja Ya os aviso No voy a dar positivo Ni de coña Además Que es la tercera vez Que me quedo afónico Y que me duele la garganta En... En lo que va de año Dos metros y medio De profundidad Más o menos Gírelo Tres o cuatro veces Y déjelo dentro Durante unos segundos Eh... Probablemente suelte alguna lágrima Ja, ja Chicos Todos estáis esperando Todos estáis esperando una cosa Me he hecho un test De antígenos En directo He dicho que Desvelaría el resultado Al final del partido Acabado el partido Yo sé el resultado Caso negativo Sale marca en control Pero no sale en test Caso positivo Marca en control Marca en test Muy claro, ¿no? Si hay una raya en control Es negativo Si hay una raya en control Y una raya en test Es positivo Sacadme clip de esto Ja, ja, ja Ja, ja Señoras y señores Con una predicción abierta En la que hay puntos del canal en juego Vamos a mostraros El resultado No estéis preparados, ¿eh? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Pues nada Aquí estamos, ¿no? Vaya tela Vaya tela Bueno, pues nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pelante! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Chicos! ¡Ay, corri! ¡Carné! ¡Carné! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Oye 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 Venga, pues ya empiezo Hoy ya hablaremos sobre el Real Social Acero-Real Madrid 2 Vale, estoy viendo esto ¿Hola? No, estoy grabando Pues yo se lo for comprar y ahora Yo me estás viendo en directo Ahí está y está diciendo viceversa Me estás viendo lo grabando en directo ¿Qué pasa la foto? Se las va bien ahora mismo Ah, coño Sí, pues no están directos. ¿Puedo estar con la canción a partir? Sí. ¿Al gran partido entretenido no hemos visto hoy? Al gran partido entretenido no hemos visto. Y como he visto hace 2 minutos sentado que se ha cortado. Está bien. Y para terminar, bueno, pues el mejor momento. Mejor momento, como he visto el mejor momento de modo carrera. ¿Cuál es el mejor momento de Chiringuito? También veremos el mejor momento en Real Unión Espetral, pero bueno. ¿Cuál es el mejor momento de Chiringuito? Hombre, yo creo que está muy claro, los candidatos tienen que ser estos. O la remontada al Chelsea, o la remontada al Presidente, o la remontada al Manchester City. Yo creo que no hay más debate aquí. ¿Cuál os ha gustado más? Pues vais a verlas y decidís. Veo más probable que el Chelsea meto al cuarto que el Madrid Marquez. Derecho, cuidado esta, eh. Ven a la va. ¡GOOOOOOOL! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al carro lo digo! Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Uy! Es difícil esta, pero viene Vinicius, viene Vinicius Vinicius al centro ¡KARIM! ¡KARIM! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uff! ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡Ya! ¡Ah! 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 No, no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros No entiendo, no entiendo este deporte ¡Eduardo! ¡Eduardo! No entiendo este deporte No, no entiendo este deporte No entiendo este deporte No entiendo este deporte, tío Y después Vinicius ha tenido voz más Cuidado con la carrera de Griles La carrera de Griles ¡Lo ha sacado Mendy bajo palos! ¡Lo ha sacado Mendy bajo palos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ho, ho, ho! ¿Qué dices? ¡Venga! ¡Va, va, 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 va! ¡Buah! ¡Uff! Queda, queda muy poco tiempo Es casi imposible, tío Es muy difícil Venga, hay que detarlo, tío Hasta el último momento ¡El centro de Mendy! ¡Segundo palo! ¡Militao de cabeza! ¡Rodrigo, la central! ¡Rodrigo, abriendo para militado! ¡Hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo, eh! ¡Hay que hacerlo! ¡Carvajal! ¡En centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Jo, jo! me muero ha marcado rodrigo ha marcado rodrigo rodrigo de vereda rodrigo así se está en el delantero ay, 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 ay ay, 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 ay espérate, espérate, espérate espérate, uy, 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 uy chicos cari, cari cari, uy, 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 uy uy, 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 uy uy, 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 uy uy, 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 uy 2 a 1, que lo puedo robar espérate a favor del Real Madrid de Bernabéu no entiendo nada este equipo es de locos de verdad, este equipo es de locos me va a dar algo cari, hay que hacerlo, cari, hazlo, cari cari, cari 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 Bueno, no, no espero que sea coña ¿Qué pasa? Vinicius, ¡dás a la vez de nada! ¡Vamos! 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 ¡Uff! Tengo la verdad, esos spoilers, esos spoilers, ¡vamos! ¡Uff! Pero la verdad, no me he visto celebrar más un gol en la vida, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Karius 2! Lo comienza la madera, lo comienza la madera, lo comienza la madera, lo comienza la madera, vamos que arranca Modric, vamos que arranca Modric, ¡Vamos a dar espacio para Vinicius! ¡Viene Vinicius! ¡Viene Vinicius! ¡Se frena! ¡Suma, Vinicius! Lo deja atrás para Modric ¡Modric comienza, va! ¡Karim! 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 ¡Vamoooos! ¡Uuuuh! hú DIOOOOOS Joder estoy 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 ahora mismo acelerado El atalto de Carey en 7 goles en 7 partidos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vinicius? Nada ¡Ahhh! ¡Vamosx! ¡Vamosx! ¡Give al fin! ¡Vamosx! ¡Vamos! ¡Ya ez! ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué hacen? ¡Marca al palillo! ¡Joder! Y con esto lo contestáis Enviáis respuestas Y todo listo Yo he tardado muy poco en grabar esto Pero vosotros vais a tener que ver Pues no sé, los clips si queréis verlos para votar Os recuerdo, está en la descripción Si no está en la descripción Reventadme los comentarios y reventadme en Discord Porque ayer se me olvidó, pero bueno Ayer se me olvidó, pero lo puse rápido Bueno, si se me olvidó poner la encuesta en la descripción Decídmelo en comentarios Decídmelo en Discord, donde queráis Y chicos, tercera categoría, premios en chiringuito Mañana, más Que mañana creo que eso es lo de Real Unión Espectral Eso os va a gustar ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!